Con un plan piloto en la región Brunca, la Corporación Ganadera Corfoga evalúa la norma técnica para el proceso de certificación de la carne bovina producida a pastoreo en fincas libres de deforestación. Se trata de la norma de certificación Corfoga INTE DN11-2022, que elaboró la corporación en coordinación con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, y fue consultada a diferentes organizaciones nacionales afines al sector ganadero. Marilyn Básquez, jefa del Departamento de Proyectos de Corfoga, indicó que la norma técnica contempla la evaluación de los aspectos más importantes en el manejo de los sistemas productivos, tales como trazabilidad, bioseguridad, sanidad animal, alimentación, bienestar animal, instalaciones, gestión ambiental y transporte, incorporando además prácticas ganaderas sostenibles enfocadas en la conservación de suelos, el manejo integrado de pasturas y forrajes, arborización de las fincas ganaderas y la optimización del manejo de los recursos naturales en la finca. En la región Brunca, la norma técnica se evalúa en tres fincas afiliadas a la Cámara de Ganaderos Unidos de la Zona Sur, seis fincas asociadas a la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, y las cinco escuelas de campo que forman parte del proyecto desarrollado por la corporación. Los principales aspectos que contempla la norma para la producción de carne bovina son ocho temas en total que son propiamente del manejo dentro de los sistemas de producción y entre ellos está la bioseguridad, el tema de trazabilidad, sanidad animal, la parte de alimentación que tiene que ser totalmente el pastoreo, el bienestar animal que es fundamental para nosotros en los sistemas productivos y otros aspectos tales como las instalaciones, el transporte y el más relevante de todos, la parte ambiental, que sean sistemas productivos totalmente amigables con el ambiente y por tanto libres de deforestación. Este plan piloto permitirá evaluar la norma en su aplicación operativa en las propias fincas para después llevar la herramienta que es gratuita a las fincas a nivel nacional, que desean implementar la certificación. Las fincas ganaderas bovinas podrán optar por cumplir de forma voluntaria uno o más de los niveles establecidos en el documento normativo. Lo anterior busca mejorar la condición de desarrollo empresarial de las fincas, generando un desarrollo integral del negocio. Para el director ejecutivo de Corfoga, Luis Diego Bando, el impacto de la aplicación de esta norma técnica y la certificación es muy importante porque se van a identificar cuáles fincas logran producir solo con pastura y cero deforestaciones y más importante aún, el sector tendría acceso a mercados muy exigentes que pagan muy bien por el producto, como es el mercado de la Unión Europea. La corporación apoya, va a apoyar, número uno va a fiscalizar, va a medir, que se estén dando el cumplimiento a las respectivas normas, eso es lo fundamental, pero de igual forma va a acompañar al productor para que lo logre, porque la idea es lograrlo y es parte de nuestra misión y es parte de nuestras metas de la corporación, crear ganaderos más empresarios. Queremos ganaderos que logren acceder a nuevos mercados y que tengan una mayor productividad y una mayor rentabilidad, esa es nuestra misión y eso es lo que estamos abocados a hacer. La corporación va a vigilar el cumplimiento a las normas técnicas, pero sobre todo va a apoyar al productor. Para que logre cumplir y obtener la certificación, lo que se busca es tener a ganaderos empresarios accediendo a nuevos mercados con un producto con calidad certificada. En Corfoga buscan promover una mayor productividad y rentabilidad para cada integrante del sector ganadero nacional, además de diferenciar al sector tanto a nivel nacional como internacional a fin de acceder a nuevos mercados, así como fomentar en los consumidores una mayor toma de conciencia sobre la importancia de adquirir productos que apoyen la descarbonización de la economía.